La animación colombiana Las Aventuras de Nuku debutará hoy en el Festival de Cannes. La cinta animada de los directores Mauricio Laguna, Mauricio Leiva y Jairo Carrillo se presentará en el Animation Day de Cannes. En la historia, Nuku es un niño indígena de 7 años que junto a su mono Kiki tiene la misión de salvar a Giblandia, su tierra sagrada. Las Aventuras de Nuku se suman al grupo de cortometrajes colombianos que participan este año en Cannes como Madre de Simón Mesa y Los Pasos del Agua de César Acevedo, entre otros.